Ahora si, prepárense, se acabó la jugadera de carrito, aquí está, aquí está, DJ Alfonso. Escucha mujer, yo chica, me gustas, escucha mujer, al control de la bestia, al control de la bestia, DJ Ansel Flores. No vuelvas a mí aunque te quiero, no vuelvas a mí aunque te extraño, te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí. Una lo come entroscao, la otra apanao, una es guisado y la otra asao, una sentada y la otra es parao, una acostada y la otra es de lao. Pero quieren chorizo, las chicas quieren chorizo, quieren chorizo, las chicas quieren chorizo. Aquí yo les voy a presentar, va a ser el chorizo que va a pegar, toda la chica se agarra tu bandera, coge tu chorizo con masa. Son, 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 que lo diré, son, son, que lo diré. Estaban celebrando, dicen que yo estaba cayendo, lo que lo estaban diciendo, lentamente están muriendo. Well done, estaban celebrando, dicen que yo estaba cayendo, lo que lo estaban diciendo, lentamente están muriendo. Well done, estaban celebrando todos por ahí, en la calle y distoteca, pero nuevamente Aldorran está aquí, más fuerte en la segunda crita. All at a mercy, sin ti no sé qué hacer, te necesito y no quieres volver. All at a mercy, sin ti no sé qué hacer, te necesito y no quieres volver. Quiero que vuelvas ahora mismo, mujer, que yo sin ti no sé qué es lo que voy a hacer. Quiero que vuelvas ahora mismo, mujer, que yo sin ti no sé qué es lo que voy a hacer. Quiero que vuelvas ahora mismo, mujer, que yo sin ti no sé qué es lo que voy a hacer. Latin Music. Chica, 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 quiero que vuelvas ahora mismo, porque esta vida sin ti es como un abismo. Te quiero, te necesito y me estoy muriendo, so, chica, regresa, por favor. Con, 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 veta, vuelen avionetas, yo mientras tanto ando en mi patineta, me paro, me siento como mi bicicleta. Chica que vuela, yo le porto la aleta, por eso digo. All at a mercy, sin ti no sé qué hacer, te necesito y no quieres volver. Quiero que vuelvas ahora mismo mujer Y yo sin ti no sé qué es lo que voy a hacer Quiero que vuelvas ahora mismo mujer Estoy a punto de enloquecer, I can't get Sin ti no soy nada, oye baby Sin ti no soy nada, on the mercy Sin ti no soy nada, oye baby D.J. Ansel Flores Hagamos el amor con la ropa Siente la pasión de reggae Cuando tú apretaras mi rosa Y yo a ti te roso a la vez Ansel Flores Yo quiero que te quites la ropa Pero tú no quieres Y me dices que falta una cosa D.J. Ansel Hagamos el amor con la ropa Siente la pasión de reggae Cuando tú apretaras mi rosa Y yo a ti te roso a la vez Yo quiero que te quites la ropa Pero tú no quieres Y me dices que falta una cosa D.J. Ansel Flores Te pongo a tripear Te pongo a tripear Te pongo a tripear Hagamos el amor con la ropa Siente la pasión de reggae Siente la pasión de reggae Siente la pasión de reggae Quiero que te quites la ropa Pero tú no quieres Y me dices que falta una cosa D.J. Ansel Sin ti no soy nada, oye baby conmigo en reggae Descontrol, siente tu cuerpo Descontrol, siente tu cuerpo Cuando Nicky Jam les canta y descontrol DJ Alfonso, el insuperable Todas las mujeres en la pista que comiencen todas a bailar Y a modelar, póngase elegancia a la moda Este año es la Nicky Jam Y un paso atrás, todas las mujeres en la pista que comiencen todas a bailar Y a modelar, póngase elegancia a la moda Este año es la Nicky Jam Y un paso atrás Cuando tú bailas tienes loco al maniquillado No sé qué va a pasar Me gusta ese cuerpo sensual Escúchala baby Con el libro de playero para tonaguear Que le guste bailar Y para la sexy humana Escúchala baby Producciones Mele Descontrol Siente tu cuerpo Descontrol Siente tu cuerpo Cuando Nicky Jam les canta y descontrol Y yo la quiero cada día más La Pink Music Cuando yo la veo Yo empiezo a cantar Pero cuando no la veo Mi corazón quiere estallar Chilililibum bum Chililibum bum Chililibum bum Chililibum bum Chililibum bum Lili bum DJ Alfonso Hay que darle duro Hay que darle duro Hay que darle duro Porque yo tengo una novia Y con ella yo quiero estar Chililibum bum Chililibum bum Chililibum bum Cuando yo la veo Yo empiezo a cantar Chililibum bum Chililibum bum Lili bum bum Dale acá Hay que darle duro Producciones Richard Coa Producciones Hay que darle duro Marchantes activos Hay que darle duro Dale acá Ya para mí no hay competencia Tiro con presión Aguanta resistencia Soy ya ya No perderé mi tiempo Canciones que me tiré Te la llevé el viento Soy El cantante Te lo cantaste Así hace el alma Del compás De cuidado Porque llegó El mar de antegracia Les enseñó que me libró De una masacre Tiro y uno Mi estilo implante Tiro y dos A mi cariño revolucioné Tiro y tres Le canté a mi llare Tiro y cuatro No salí por mi DJ Tiro y cinco A la competencia le canté Tiro y seis A los que me tiraron le tiré Tiro y sabe Es porque el ritmo violé Tiro y seis Yo le canto ayer Na, na Eso es una tonada Pa' de que compre a mi estilo Óyeme tipo Así que ten cuidado Y toma esto Para que tú sientas con sabor Que soy número uno Donde quiera que me pare Y agrampado Que llegó el maleante Cuidado, cuidado, cuidado Producciones Edgar Yo te cuidamos Con el maleante agresivo Y si te mueves a mi pierna Yo me arriccó Con mi derecha Cago en mi puta cuarenta Y es para darle la cabeza El chiste A los minutos no Para decir lo que siento Otro año De mayor crecimiento Si ella me lo pide Pues mal está Si ella me lo pide Pues mal está Acción, acción Para que baile hasta mañana Si ella me lo pide Pues mal está Si ella me lo pide Pues mal está Si ella me lo pide Pues mal está Que muevan el montón Que lo baile la calma Véngase Baby Véngase Baby Si ella me lo pide pues me le da Acción O que balle hasta mañana Si ella me lo pide pues me le da Que movan el montón Que lo bailen la gala Si ella me lo pide pues me le da Acción DJ Alfonso, el insuperable Música De estos muñequitos de matanza Mi Maremi buscando una esperanza Si para colmo que harán vende el sueño Y tu ni nadie te invita el sueño De mis vidas sueño No, ni tu ni nadie DJ Alfonso Surprise, make the flow of hip hop DJ Diki, matalos de internet Surprise, make the flow of hip hop Holacán, matalos en the deadline Surprise, make the flow of hip hop Cassidy, matalos de internet Surprise, make the flow of hip hop Mátalos de internet Te explico, ten mucho cuidado que como el gallo te pico Super orgulloso de vivir en Puerto Rico Si no lo entiendes bien, entonces vuelve y te lo explico Y lo repito bien rico Te explico, ten mucho cuidado que como el gallo te pico Super orgulloso de vivir en Puerto Rico Si no lo entiendes bien, entonces vuelve y te lo explico Y lo repito bien rico Público atento a lo que yo estoy diciendo Los envidiosos se están maldiciendo Y es que Yandel ya va a sacar de huella Envidia nos quiere ver mal Pero va a fracasar Yo, ven yo ser el vertón De tu vida corta, este te transporta Por el mundo de las ondas Pensando exterminar el cráneo Simultaneos golpes a granel Y en este nivel, well, habrá tensión Así que precaución Porque ven el aria causo cóbulos No hay obstáculo Cuando Yandel saca el báculo Lo insinuó Este dúo causa llagas, plagas No saben en qué mundo vagan Feel the pain, enjoy your brain We sing como a game Ni como a Green Bay Buena different tengo Derby Flow el dueño Me concentro Tra, 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 se muere Tra, 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 se muere Tra, 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 se muere DJ Ansel Flores Vamos a detonar Los mayantes, preparen sus almas Vamos de cacería Pide a Dios, no te encuentres Quítate porque miedo integro Cuerpos desintegros Y antes de terminar el impacto Orándose por Uff, que la creo Chicas atrevidas que muevan el montón Tú patas y muévete, tú patas y muévete Chicas atrevidas que muevan el montón Oui Yo maestro Nicky Vamos a sonar violencia de nuevo Tra, 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 se muere Tra, tra, todo el mundo baila de rica, button Baile, rica, pne, rica,�,ernt Th Quindi, don't mind Tra, tra Todo el mundo baila de rica, sólo Paile, regga, dön, guide, rica 6000 Damas Tra Ha, toda el mundo baila de rica, tom baile, rica, tom Ludwig airplane Poly Sexy, sexy True Tú me modes glazie Sexi To me sexy, sexy, tú me vos en la 것ia Sexy sexy, tú me vos en la 것ia Castillo me babe, quiero mas y mas Siempre batado lo que yo te pido Castillo me babe, quiero mas y mas Mac yadda Todo el mundo baila requetón Si yo quiero mas Mac yadda Todo el mundo baila requetón Ta da Todo el mundo baila requetón Si yo quiero mas Mac yadda DJ Alfonso 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 Camina por la calle y no te quieren saludar Que ellos son los mejores, ellos suelen pregonar Las líricas que canto no me van a impresionar Andan por ahí que ya se creen ya superman Camina por la calle y no te quieren saludar Que ellos son los mejores, ellos suelen pregonar Volan, 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 volan Hablan de balazos, hablan domicilias Hablan de revolver y nunca han tenido besos Andan caminando porque no tienen auto Entonces de que se están burlando de nuevo Hablan de balazos, hablan domicilias Hablan de revolver y nunca han tenido besos Andan caminando porque no tienen auto Entonces de que se están burlando Well, andan por ahí que ya se creen ya superman Camina por la calle y no te quieren saludar Que ellos son los mejores, ellos suelen pregonar Las líricas que canto no me van a impresionar Andan por ahí que ya se creen ya superman Camina por la calle y no te quieren saludar Que ellos son los mejores, ellos suelen pregonar Volan, 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 volan Junior, gas, esquila mañana No porque es hermanito sino porque me lo gano La lírica que canto yo mismo me la hago Repíteme el tono bien claro Well, andan por ahí que ya se creen ya superman Camina por la calle y no te quieren saludar Que ellos son los mejores, ellos suelen pregonar Volan, 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 volan Quieren sin boca para hablar El chomo, quieren sin boca para hablar No lo pueden apagar Quieren sin boca para hablar El chomo, quieren sin boca para hablar Well, well, agón, los tribunos y les Well, well, ponme la guía otra vez Well, well, los tribunos y les Well, well, con el chomón en ese Chacalaca, boom, chacalaca, boom, boom ¿Dónde estás? Que quiero huir No puedo Chacalaca, boom, chacalaca, boom, boom Original Chumeca Chomón Sé que muchos se preguntan quiénes son los Likibuay Que conocidos infantiles en Panamá ya no hay Le cantamos a las calles, a la mora, al sexo Por los orillas que se agarren de esto Aguén, aguén Sé que muchos se preguntan quiénes son los Likibuay Que conocidos infantiles en Panamá ya no hay Le cantamos a las calles, a la mora, al sexo Por los orillas que se agarren de esto Y que se agarren, agarren, agarren de esto Original Jamaica no pierde su tiempo Y que se agarren, agarren, agarren otra vez Otra que al escuché esto no quiero ni saber Y que se agarren, agarren, agarren otra vez Venimos enfurecidos con las calles también Ellas quieren huyados y que ellos van de aquel Si cuando no era nadie no me quedas ni ver Ahora tenemos fama todas, quieren mover So van duras, no soy hueso fácil de robar So van duras, no soy hueso fácil de robar So van duras, no soy hueso fácil de robar Sé que muchos se preguntan quiénes son los Likibuay Que conocidos infantiles en Panamá ya no hay Le cantamos a las diales al amor al sexo Todos los orillas que se agarren de esto Agarren, 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 agarren Sé que muchos se preguntan quiénes son los Likibuay Que conocidos infantiles en Panamá ya no hay Le cantamos a las diales al amor al sexo Todos los orillas que se agarren de esto No hay 6 veces en Panamá ya no hay No hay 6 veces en Panamá ya no hay Todo el mundo, ya no están en la pista Extrañando, esperando, y ya llegó Ha llegado la cita, lo que esperaba Latin Music, Peace Plane Si tu madre llegará a preguntarte Y así como te ha ido, respóndele bien mamá Porque es bueno que ella sepa de tu vida Cada vez que te pregunte, tú dile que bien mamá DJ Alfonso ¿Dónde estás? Bien mamá ¿Cómo te sientes? Bien mamá ¿Cómo te encuentras? Bien mamá ¿Cómo te va? Bien mamá El pista en la críptica Si canta y le pregona, fue la tutia toda hora Déjenme los mensajes en mi radio Motorola Si no estoy ahí, siempre estará mi operadora Me gusta Yulisa, me gusta Madonna Me gusta la champaña y me gustas León, el rey de la selva 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 Si tu madre llegará a preguntarte Y así como te ha ido, respóndele bien mamá Porque es bueno que ella sepa de tu vida Cada vez que te pregunte DJ Ansel Flores A ti te se murió A ti te se murió Hay que enterrarlo Hay que enterrarlo Cuando enterrar a ti te A ti te lo enterran hoy Cuando enterrar a ti te A ti te lo enterran hoy En el hueco A ti te lo enterran Tite, 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 policía pregunta y nadie fue Tite, 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 cuando le enterran a él A ti te, tite, 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 policía pregunta y nadie fue Tite, 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 cuando le enterran a él A ti te lo enterran hoy A ti te lo enterran mañana A ti te lo enterran en la sala A ti te lo enterran en el baño Cuando enterran a ti te A ti te lo enterran hoy Cuando enterran a ti te A ti te lo enterran hoy DJ Ansel Flores ¿Cómo se llama el primo de Tite? El primo de Tite se llama Kete ¿A qué te lo están buscando? Por un crime que él no ha hecho ¿A qué te lo están buscando? Por un crime que él no ha hecho ¿A qué te lo meten hoy? ¿A qué te lo meten hoy? ¿A qué te lo meten hoy? Latin Music Display ¿A qué te lo están buscando? Por un crime que él no ha hecho ¿A qué te lo están buscando? Por un crime que él no ha hecho ¿A qué te lo meten hoy? ¿A qué te lo meten hoy? ¿A qué te lo meten hoy? DJ Alfonso No me pregunten nada a mí, pregúntenle al FBI Porque él debe saber sobre la huella que está ahí No me pregunten nada a mí, pregúntenle al FBI Porque él debe saber sobre la huella que está ahí DJ Alfonso El Insuperable Latin Music This Play Y González, al baile llegó Se me dio su pan de estragos Porque Rosita lo dejó, ay que rato El viernes por la tarde de la semana pasada Estaba el ratoncito tempranito en la parada Llegaron cuatro manes, cinco o seis matamatones Y cuando salgo su gonse, cayeron sus pantalones Venía pero bien molao, pero bien guillao, hasta de lao La gente lo miraba y se apartaba de su lao Con un repop en la mano y el otro tenía un batano Para toda muchachita que le reparte su Espeed y González, al baile llegó Se me dio su pan de estragos Porque Rosita lo dejó, ay que ratón El fin de González Al baile llegó Se me dio su pan de estragos Porque Rosita lo dejó, ay que ratón ¿Para la chica que es? Para la chica que es para la chica que es? Para la chica que es? Para las chicas que se para, la chica se para, se para, la pan Se para, dispara, dispara, pregúntale a tu hermana Es químico, metafísico, biónico, nuclear a multiplicador El explicador es una máquina de amor, invisible puede ser el gasolina para mujer, para que todas estas chicas lo puedan creer. El Fidi González al baile llegó, se metió a su par de tragos, porque Rosita lo dejó, ay que ratón. El Fidi González al baile llegó, se metió a su par de tragos, porque Rosita lo dejó, ay que ratón. DJ Ansel Flores El Fidi González al baile llegó, se metió a su par de tragos, porque Rosita lo dejó, ay que ratón. El Fidi González al baile Improvisar Improvisar Es de muchos Es de muchos Crear Como puede ser Es de pocos Es de pocos Es de pocos Uff, que la creo Explodando el sample DJ Ansel DJ Ansel El Flores El Flores El Flores La Isla Bonita 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 La Isla Bonita